¿Cuánta importancia le das a la posibilidad de volver a la titularidad en el debut de Independiente en la Copa Argentina? La verdad, muy contento, disfrutando mucho y tratar de hacer bien las cosas para poder jugar en el equipo titular. ¿Qué saben de Santa Marina el rival? Claro, que va a ser un partido duro, el rival va a ser difícil, obviamente ellos van a querer ganar. Juega contra Independiente es importante, así que bueno, va a tratar de hacer bien las cosas y va a ser un buen partido. ¿Cómo lo ves al equipo actualmente? Bien, bien, lo vemos bien. Ahora estamos pensando mucho en el torneo, que es muy importante. Y bueno, ahora surgió lo de la Copa y también es un torneo importante, así que va a tratar de hacer bien las cosas. ¿Y cómo te ves vos personalmente en el equipo? Bien, bien, me veo bien. Ahora, obviamente, este partido me va a servir para mostrarme y para tratar de estar en el equipo titular y en el torneo. Bueno, ¿qué significa viajar el interior por la Copa Argentina, que la gente conozca al equipo? Ah, la verdad, muy lindo, la verdad, llegar acá a servir, en la ciudad más hermosa, la gente recibiéndote eso, eso tiene precio. Así que uno lo disfruta también de ese lado, así que disfrutándolo y bueno, esperando el partido. ¿De cara a la B nacional, cómo lo ves independiente en este último tramo del torneo? Ah, lo veo, ojalá, haciendo, ascendiendo, que es lo que quieren todos, tratando de buscar el ascenso y de festejar, que es lo que quieren todos, que quiere la gente y queremos nosotros.